Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Que lo copiamos y lo usamos Y al Tillo pues le dice que Tillo ya le has Usado, no lo puedes canjear más veces Bueno gente Pues estos han sido los códigos, había muchísimos Códigos más la verdad, pero el Creador al poner la nueva actualización Ha puesto nuevos códigos y ha aspirado Los anteriores Así que nada gente, úsete enorme, esperéis En el de los códigos, como siempre, ya sabéis, pegarle Vuestro poderoso like al Vídeo, suscribiros y Nos vemos en los Tillos, Tillo eres un ángel El ángel del infierno o el ángel Pargueritas Va a ser el ángel pargueritas Adiós, adiós, chao chao Adiós